La repartición de África fue una división territorial del continente antes mencionado. Elaborada por las potencias europeas de la época, estos países fueron el Reino Unido, Francia, Portugal, España, Italia, Alemania y Bélgica, pero hubo una potencia europea, que no consiguió una colonia en África, pero se lo intentó, el Imperio Ruso. Todo comienza cuando el ministro imperial ruso Konstantin Petrovich, tuvo la idea de planificar una expedición diplomática rusa, a las costas del Mar Rojo, específicamente en el actual Djibouti, para establecer una colonia rusa en este territorio. Se le tenía una cierta confianza al vecino de esta zona siendo este el Imperio Etíope. Ya que la religión oficial de este era el cristianismo, y esto podía facilitar la llegada de misioneros rusos. Esta expedición estaría liderada por un aventurero cosaco llamado Nikolai Ivanovich. Este había hecho varias aventuras en Persia y Turquía. Al estar lista la expedición Nikolai, zarpo de un barco desde Odessa el 10 de diciembre de 1888, en un barco llamado Kornilov. Y al llegar a Alejandría los rusos, alquilaron un buque mercante austríaco llamado Amfitrite. Dentro de este buque había la cantidad de 175 personas, y 30 de estos eran cosacos, y 4 eran monjes. Tras varios días de navegar por el Mar Rojo, finalmente el 18 de enero de 1889 llegaron a su destino. Al llegar a Sagallo fueron bien recibidos por un grupo de sacerdotes etíopes. Las buenas relaciones entre los etíopes y los colonos, llegaron al punto de que el emperador de Etiopía Juan IV, solicita a un acuerdo, de compra de armas de fuego y municiones, para luchar con los colonos italianos al este de Somalia. Juan IV, también pidió el establecimiento de una base militar rusa en la zona. Pero Francia tenía una ciudad cercana a Sagallo, siendo esta OVOC. Y a diferencia de los rusos los galos, ya estaban establecidos en esta zona desde 1883. Y debido a esto Francia rechazaba cualquier establecimiento, de otra potencia en la zona. Evitando cualquier tipo de hostilidad con los franceses, Achinov propuso enarbolar la bandera francesa, junto a la de la colonia rusa. Pero cuando unos cosacos le robaron el ganado a una tribu de la zona, los franceses verían la poca autoridad que tenía Achinov sobre sus hombres. Y debido a esto este tuvo que pagar reparaciones, lo que le costó 60 francos. Poco tiempo después se eligió un fuerte abandonado egipcio, como base y esta se llamaría Nueva Moscú. Esta colonia crearía tensión entre Rusia y Francia, llegando al punto en el que el embajador ruso en París, informara que Achinov no representaba al gobierno ruso. El 5 de febrero, dos cruceros y dos cañoneros liderados por el almirante Jim Baptiste, llegaron a Sagallo para ordenar la retirada de los colonos rusos. Pero Achinov, rehusó la oferta. A consecuencia de esto se dispararon, unos 16 cañones contra el fuerte. Dejando 6 muertos y 5 heridos. Después de que los colonos se rindieran, tropas francesas desembarcaron para tomar control de la zona. Y para destruir el fuerte. Después de esto, los rusos fueron apresados y llevados a Obok. Tras el rotundo fracaso de la colonia, Achinov fue llevado a Rusia y el zar lo castigó con 3 años en el exilio. Pero Achinov escapó a París, y posteriormente a Londres, pero volvió a su país natal un año después, recibiendo la condena de 10 años de exilio. Esta historia hace que uno se pregunte, qué tan diferente hubiese sido la historia, si el proyecto de Achinov fuese tenido éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!